Como una alma mater aún más incluyente, en las actividades del Festival del Retorno, la Universidad del Magdalena organizó dos importantes espacios de diálogo, uno con miembros de la comunidad LGBTIQ+, y otro con mujeres cabeza de hogar que hacen parte de la alma mater. Como colectivo, siéntanse orgullosos de la lucha quienes han estado antes que ustedes. Felicitarlos por alzar la voz, por reconocerse como diferentes, pero en ese sentido como seres humanos valiosos, que son parte de esta institución y que nos hacen mucho más fuertes como institución. Durante la tertulia que tuvo por nombre nuestro orgullo LGBTIQ+, estudiantes, docentes y funcionarios escucharon conceptos, anécdotas y experiencias de vida de la invitada especial Enric Ardeño Zuluaga, quien enfatizó en la importancia de identificarse como persona sin ninguna distinción. Es un proceso absolutamente valioso. Felicito a la universidad no solamente por la actividad, sino también por sus 60 años y que sigan regalándole a la sociedad y brindándole a la sociedad estos nuevos profesionales de bien. Es necesario y creo que debería ser algo que las universidades deberían hacer, porque no solo por la manera educativa, sino la parte social en la que nosotros nos sintamos cómodos dentro de la universidad. Por su parte, el conversatorio dedicado a las madres de Uni Magdalena, que llevó el nombre Mujeres Inspiradoras, resaltó la labor de las progenitoras que demuestran resiliencia, valentía y amor. El apoyo que nos da el profesor Pablo Vera a nosotras las madres ha sido muy maravilloso. Sí se puede, que gracias a Dios tenemos bastantes oportunidades acá dentro de esta universidad. Por ellos estoy aquí y por ellos me estoy preparando y para ellos voy a lograr mis sueños. Gracias a ustedes por seguir creyendo en su educación sin renunciar a ser buenas madres, sin renunciar a intentar ser compañeras, esposas, sin renunciar a ser mujeres en un mundo difícil para ustedes. Feliz vida de madres y de profesionales. Gracias. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.